Evasion visitó a Marcoma, piloto de rallies que acumula dos victorias en el Dakar, para conocer cómo se entrena cuando no está subido en su moto. Tiene su operativa montada al lado de casa, donde disfruta de un entorno privilegiado que le ofrece todas las posibilidades que él necesita. Bueno, después de más de una década de piloto profesional, uno intenta ir aprendiendo e ir modificando. Básicamente podríamos diferenciar dos tipos de entreno, uno es el cardiovascular, que intento hacerlo todo encima de una bicicleta, tanto carretera como mountain bike. Uno se adapta un poco a lo que es su entorno y a lo que le es más fácil. Salgo de casa en bici, es un momento, tienes una hora, hora y media, no tienes que coger el coche ni ir a ninguna parte, sino solamente de casa y ya sales. Esto hace que dispongas de mucho más tiempo y que el entreno sea mucho más fácil y asequible. La bici te cuida mucho las articulaciones. Yo soy un deportista relativamente pesado, alto y en carrera, en footing y todo este tipo de ejercicios, pues a mí me machacaría bastante. A mí también me gusta mucho estar al aire libre. Por lo tanto, la bici estás trabajando, estás entrenando fuerte, duro, pero a la vez estás disfrutando. Te permite estar en contacto con la naturaleza y eso, quieras que no, un día tras otro se agradece. Con el entreno cardiovascular encima de una bici y el entreno en moto no es suficiente. Nuestra moto es pesada, pesa 160 kilos. Por lo tanto, pues bueno, hay un entreno que lo tenemos que hacer en el gimnasio, moviendo pesas, la típica mancuerna y también unos ejercicios de coordinación. La coordinación es esta fuerza, tenemos que saber para qué la vamos a aplicar y el cuerpo necesita aprender un poco esto. Yo creo que es un punto a tener en cuenta que no solamente es el ejercicio de fuerza en la mancuerna o de fuerza bruta, sino que después esta fuerza se tiene que reeducar y enseñar con ejercicios de equilibrio. Yo creo que en el mundo del motor ha habido un progreso importante a nivel de preparación. Al final, un piloto de motos acaba siendo un atleta también, se tiene que cuidar, tiene que cuidar todos los aspectos. Si es época de mucha moto, pues lógicamente bajamos un poco el ritmo en bici. Si es época de pretemporada, por ejemplo, es periodo de estar muchas horas encima de la bici para hacer una buena base. Igual hay semanas que no pasamos de doce normalmente en época máxima de bici y a veces, si es época de test o que estamos cuatro o cinco días encima de la moto, pues igual esa semana sales dos horas en bici o tres como mucho. Básicamente, estos tres entrenos, después podríamos profundizar encima de una moto, qué tipo de entreno hacemos, qué buscamos y velocidad, resistencia técnica. Aquí ya nos entraríamos en un abanico mucho más amplio y mucho más técnico en el mundo del motor.